PIE 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 Llegó el hombrecito Baja, baja el volumen Baja, baja, baja el volumen, carajo Si en el estado en el que vienes ¿Por qué haces esto? Mira cómo vienes, oye ¿Qué me vas a decir ahora? Feliz día de la mujer Eso me vas a decir Si es el día de la mujer, yo tengo que festejar ¿Por qué te has puesto a festejar vos? A ver, dime, yo esperando mi sorpresa Yo pensé en ti Todos los días ¿Qué pensaste? ¿Qué es eso? ¿Qué me vienes trayendo? ¿El trash? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es que yo No puedo ser perfecto Ya no llores, ya no llores Ya por lo menos te has acordado Que es el día de la mujer Por lo menos eso Bueno, ya es un detalle Que por lo menos hayas tenido presente Ya ven, mijito Ya no llores Ya mañana conversamos Cuando haces un sano juicio Vamos a comer Okey Es que nos quedan V bumpся ¿Por qué? Bien